La paridad tiene que estar como un principio organizador de todo lo que sea la nueva constitución en el sentido de que el género humano está formado por hombres y mujeres y por lo tanto tiene que generar condiciones para que eso sea plenamente representado pero además porque las mujeres, el género femenino, hemos sido históricamente excluidos hemos estado históricamente marginados y la constitución tiene que hacerse cargo de ello a ello apunta la paridad, a ello apunta a cómo la nueva constitución efectivamente recoge y transforma los mecanismos de funcionamiento de la sociedad para que no se repita para que no se reproduzcan las condiciones de discriminación y desigualdad entonces el principio de la paridad significa que tiene que estar reflejado en la organización del Estado tiene que estar reflejado en las leyes, tiene que generar un mandato un mandato para que el conjunto de lo que haga la constitución esté permanentemente haciéndose cargo de eliminar la desigualdad histórica de las mujeres La ley de cuotas, la ley de cuotas trata a las mujeres como una minoría y esa es la diferencia sustantiva, fundamental y las mujeres no somos una minoría, somos mayoría y por lo tanto más bien hay que preocuparse qué mecanismos hay en la sociedad que están impidiendo que eso se refleje cada vez que pensamos en una democracia representativa y en un Estado capaz de responder a las necesidades de toda la población tienen que estar presentes en forma paritaria las mujeres que efectivamente tenemos necesidades distintas estamos en condiciones distintas, somos especialistas habría que decir en los temas que la misma cultura nos ha asignado Entonces la paridad refleja efectivamente, da esa posibilidad digamos de que el Estado se organice y no reproduzca las desigualdades Las cuotas además está demostrado de que se miran como una medida temporal sin embargo, si se sacan, se calculan cuántos años tendrían que pasar para alcanzar digamos la igualdad con las leyes de cuotas claramente serían varios décadas es por eso que en todo el mundo y en América Latina se ha reemplazado la discusión de las cuotas y ahora nadie quiere, digamos, nadie plantea algo que no sea la paridad la paridad es lo que efectivamente hoy día planteamos desde el movimiento de mujeres y también se plantea desde la academia y también desde los derechos humanos, desde los distintos ámbitos lo que nos muestra la convención constitucional es realmente un anticipo de lo que puede ser una democracia paritaria tenemos una presidenta que no solo es mujer sino que también es parte de un pueblo originario y tenemos en las vicepresidencias, tenemos igual número de mujeres que de hombres en las comisiones tenemos igual número de mujeres que de hombres pero eso que sería la presencia, digamos, el reconocimiento de la presencia tiene consecuencias en qué se está discutiendo y cómo se está discutiendo cuando se aprueba un reglamento que se propuso desde las propias organizaciones feministas un reglamento feminista que plantea no solo la paridad también mecanismos de funcionamiento de las organizaciones pero también la atención a los temas de la violencia a los temas de las desigualdades estructurales que son violentas eso tiene consecuencias en cómo se están abordando los temas en este minuto se están haciendo audiencias y en las audiencias están asistiendo un número importante de organizaciones de mujeres, de ONG, de mujeres, de movimientos que están haciendo presente que la nueva constitución tiene que incorporar los mecanismos a través de los cuales superar la desigualdad entonces no es solo presencia sino que en lo sustantivo y eso ya lo podemos ver, eso ya lo podemos ver, digamos, en los debates lo que se produjo en la discusión del reglamento ya fue importantísimo y ahora que estamos en la parte sustantiva se está discutiendo yo personalmente participé en la Comisión de Sistema Judicial y ya habían habido distintas instituciones, universidades y organizaciones de mujeres planteando cómo tiene que haber reformas profundas en el sistema judicial no solo en su conformación sino que hacia la aplicación del acceso a la justicia de las mujeres, que hoy día es uno de los temas más sentidos sea con una perspectiva de género, que se reconozca las condiciones en las cuales las mujeres sufrimos cierto tipo de vulneración de derechos y que se entienda, digamos, a la hora de impartir justicia que tienen que tomarse en consideración esos factores, esos limitantes digamos que son estructurales una observación en relación a la paridad que la paridad, no es cierto, tiene que... se discute hoy día entre la paridad y las cuotas pero pensando ya no en las mujeres sino que en pueblos originarios en otros ejes de la desigualdad como pueden ser personas con alguna discapacidad como pueden ser etnias, pueden ser diversidades sexuales claramente la idea de paridad puede articular articular esas otras desigualdades generando mecanismos de cuota generando mecanismos, digamos, que permitan lo que llamamos que la idea es representar a la diversidad porque no somos las mujeres todas iguales, los hombres todos iguales sino que hay una diversidad la paridad, la mirada de la paridad permite articular, digamos, la amplia diversidad que hay en los géneros y complementarlo con posibilidad de mecanismos de cuotas para esos grupos específicos que sean representados proporcionalmente también ¡Gracias!